como se ve mi viejo postland como se ve a estas horas seis y media de la tarde del 24 de marzo excelente verdad excelente pueblo donde dios donde dios nos ha permitido pues estar y yo creo que pues para mí es hermoso bueno yo creo que también para ti no más que como no oigo no oigo no veo no veo las señales de humo pues no alcanzo a distinguir que me dicen pero bueno desde este punto punto norte de putla filmándoles pues este paisaje paisaje natural y cultural de mi viejo postland porque realmente es una excelencia si es una excelencia pues vivimos muchos 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 putlecos que nacimos aquí que somos relativamente nacidos aquí y muchos pues han llegado y han escogido han escogido a este hermoso pueblo este hermoso pueblo que se llama putla villa de guerrero así que yo solamente estoy llevando este pequeño pues comentario llevándoles pues cómo se mira cómo se mira cómo se ve nuestro paisaje para mí hermoso para usted también yo estoy seguro que a usted le gusta putla porque si no le gustara pues no vivieras en él si no te gustara no hubiese venido a vivir aquí y aquí es un pueblo cosmopolita así que ya quizás tan rebasaron los que vienen de otro lado pero bueno con que no hagan conflicto con que no pues rompan la paz que hemos tenido pues creo que es bueno no quizás algún día yo me voy a Oaxaca y allá me van a correr como me corría una cureña así que amigos esto fue lo que le llevó su amigo un saludo para Beto 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 bueno los tres Betos Beto Morales el de Putla Beto Cristóbal el de Pinotepa y Beto Beto Fenopio allá en Pinotepa saludos amigos los Betos ay y por qué no mandarle también un saludo al ingeniero Beto López Carrasco un gran amigo saludos Beto ingeniero saludos para ti desde acá desde este bonito lugar bye bye dice Vigipal Verde Lugos gracias